bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia esta película que vamos a reseñar hoy titulada never ending story o como se conoció en españa la historia interminable o en latino américa la historia sin fin fue uno de los mayores éxitos de 1984 un film que llevó en masa a la juventud del momento adentrarse en la novela homónima de michael endel y que llenó de fantasía nuestros maravillosos años 80 veréis en aquellos años parecía que las marionetas animatrónicas serían el futuro de los seres mitológicos en el cine mucho antes de que irrumpiera los gráficos cgi en nuestro mundo cinematográfico personajes como yoda o ete películas como cristal oscuro o monstruos infernales como los de la película alguien octavo pasajero eran un buen ejemplo de su uso el látex la goma espuma y las máquinas en forma de exoesqueletos hacían realidad todo aquello que los guionistas plasmaban en sus papeles por descabellado que fuera eso y para ser justo hay que decir que aguantan bien el tipo con el paso del tiempo aunque ahora los veamos con una sonrisa de disprecencia en la cara cristal oscuro película que reseñamos hace un par de días abrió un nuevo mundo en la técnica de los animatronics al ser toda la película interpretada por dichas maquinarias y no es de extrañar que en un proyecto basado en la fantasía y que está totalmente metida en la historia esa narrativa fuera la técnica usada para recrear estos personajes sobrenatulares en el film que digiría volgan petersen veréis en la obra fue un proyecto personal del productor cinematográfico berne ensinger sus hijos estaban totalmente hipnotizados con el mundo que ende plasmó en la novela y pidieron a su padre que hiciera realidad ese mundo de fantasía tras la insistencia de sus hijos pasó a la lectura de la novela quedando totalmente embriagado no sólo por el mundo que narraba sino por el mensaje que daba a las nuevas generaciones por lo que puso en la mesa 50 mil dólares a michael ende y compró los derechos para una versión cinematográfica de la obra literaria al principio el director iba a ser gen mundial pero éste abandonó el proyecto por lo que eisinger pensó en volgan petersen la elección del director era sencilla por un lado ya se conocían de la película de 1977 la consecuencia película dirigida por petersen y producida por el propio ver eisinger pero que es que además petersen venía de realizar uno de los mayores éxitos del cine alemán que fue toda una sensación mundial el submarino de 1981 el productor se puso en contacto con el autor del libro michael ende y se le contrató como asesor de guión junto con petersen y empezaron a crear los mimbres de la historia tras una escritura inicial petersen en término de dar forma al guión junto con germán beigel y ahora vamos a entrar en la sección de chismes que seamos sinceros nos encanta el caso es que esa segunda escritura ya se hizo entre el director y el guionista dejando a un lado totalmente al autor como es normal la lectura y el visionado de las películas tienen unas normas narrativas totalmente diferentes y lo que funciona en un libro rara vez funciona en una pantalla y viceversa por lo que realmente lo que hicieron petersen y beigel fue adaptar el trabajo que se hizo con el director y ende cambiaron acciones compactaron historias redujeron personajes y trama lo habitual que se hace en una adaptación de una obra literaria a un guión de cine pero estos cambios no los entendió ende el escritor cuando se enteró quiso que volvieran a la historia principal o que quitaran el título a la película obviamente como tenía los derechos bert eisinger de la novela no cedió ni un ápice ni en una cosa ni en otra en de entonces pidió ser retirado de los créditos a lo que sí que accedió el productor con el tiempo y una vez estrenada la película el bueno de ende no se bajó de su caballo y siguió criticando la película diciendo que habían pervertido su mensaje y que sólo se hizo una película para ganar dinero además de reprochar que sólo le pagaron 50 mil dólares y ahora si os parece bien voy a decir que me parece esta rabieta del escritor primero que es totalmente infundada la película mantiene la esencia de la obra literaria completamente obviamente tiene diferencias pero éstas no pervierten para nada la trama además el film se centra en la primera parte de la novela el caso es que no se podía abarcar toda la historia llena de matices y acontecimientos en un solo film y claro aunque falta la mitad del libro peterson y beigel supieron cerrar la historia manteniendo la esencia de la película intacta y para terminar por supuesto que ende puede quejarse de recibir sólo 50 mil dólares por los derechos de explotación pero sólo a medias la novela que estaba escrita desde 1979 fue un éxito total pero en alemania pero es que gracias a la película la novela fue un best seller mundial muchos entre los que me incluyo tras ver la película quise leerme ese libro mágico lleno de fantasía por lo que ganó varios millones gracias a la promoción de la película que dio al libro más que nada porque la obra fue un éxito mundial y bueno creo que ha llegado el momento de contaros de qué va la película ya sabes que en el canal nunca hacemos spoiler por lo que puedes estar tranquilo si es que aún no lo has visto veréis bastian es un niño de 10 años huérfano de madre que tiene que acostumbrarse a vivir sin la figura materna su padre no puede dedicarle el tiempo que necesita y si todo esto fuera poco un grupo de matones de clase le hacen la vida imposible un día escapando de estos matones se cuela en la librería del señor coreander donde está leyendo un libro que parece mágico ya que se mantiene en el lector más allá de la propia lectura bastian en un descuido de coreander decide llevárselo prestado y en el desván del colegio empieza la lectura del mismo en ella conocerá un extraño mundo llamado el reino de la fantasía la emperatriz infantil está aquejada de una extraña enfermedad que la está llevando a la muerte esa enfermedad es la nada que ataca de la misma forma al reino como a la emperatriz pero queda una oportunidad para salvar reino de fantasía y a la emperatriz un joven guerrero llamado a treyu que es llamado para que se encargue de la misión de terminar con la nada y salvar al reino y hasta aquí te voy a contar la historia es una delicia una joya del séptimo arte que a los adultos nos devuelve a la niñez y a los niños les dispara su mundo de fantasía siendo como en la película y en la novela una prolongación de la obra la película que fue rodada totalmente los bavaria estudio de munich en un verano bastante singular ya que fue el verano más caluroso de la historia de alemania con lo que las condiciones de trabajo dentro del plató fueron bastante sacrificadas y para los exteriores urbanos el rodaje se llevó a vancouver y para la playa donde atrello aterriza el rodaje se trasladó almería en españa la película tiene un uso exquisito de los animatrónicos y los escenarios en plató creando un mundo que hoy en día sigue teniendo magia y es que al final este tipo de marionetas parece que soportan bastante bien el paso del tiempo la maravillosa trama hizo que el film fuera todo un éxito en taquilla alcanzando los 100 millones de dólares en todo el mundo hay que pensar que eran 100 millones de dólares de los años 80 para poderlo poner en valor y aunque fue la producción más cara de la historia en un film que no era norteamericano hay que aclarar se invirtieron más de 27 millones de dólares resultando ser un éxito económico que llegó a las más altas cotas de popularidad incluyendo su canción principal interpretada por limal ahora quiero comentaros una anécdota que a mí me parece deliciosa veréis para la versión norteamericana la warner pidió a steven spielberg que revisara el montaje haciendo este una versión siete minutos más corta encaminada a los espectadores estadounidenses peterson en agradecimiento le regaló a steven spielberg el auténtico aurín que aparece en el film siendo este uno de los tesoros que guarda con más cariño el director de tiburón y bueno esperando que esta anécdota os haya gustado vamos a ir dando por terminada esta segunda reseña de films rodado con animatrónicos adelantando os que la próxima película será otra obra maestra del cine de fantasía ni más ni menos que dentro del laberinto film de henson con una jennifer connelly maravillosa y un de pit bowie simplemente genial en una historia sacada de la pluma de uno de los creadores más excepcionales de la historia del cine el grandísimo terry jones uno de los creadores de los monty python pero de esa reseña y consejo de cine nos vamos a adentrar en un par de días por lo que si no te lo quieres perder y no estás suscrito a qué esperas dale al botón y a la campanita y disfruta de nuestros consejos de cine y por cierto si te está gustando el vídeo y si has llegado aquí es porque te ha gustado por favor regálame un like me hace muy feliz y hasta que llegue ese día solamente me quedan dos deseos para ti el primero que seas inmensamente feliz y el segundo como no puede ser de otra forma que vivas el cine